Buen día. No te preocupes. Gracias, David, por atendernos. Gracias por la admiración y saludos a todos los que están conectados. Así es, así es. Luego vuelvo a conectar los comentarios. Déjenme solamente en principio conversar con David sobre esta terrible tragedia. David, que no es nueva, definitivamente, ya sabemos que no es nueva. Incluso, David, tú has sido muy crítico a la hora de hablar sobre el tema de Trinidad y Tobago. Y en varias ocasiones lo hemos conversado. Pero, sobre todo, porque tú has sido muy crítico de la manera en cómo el régimen de Trinidad, el gobierno de Trinidad y Tobago, ha tratado a los venezolanos que intentan llegar a ese país. Vimos en el día de ayer una respuesta por parte del gobierno de Trinidad y además de, por supuesto, lamentar lo sucedido. Dice que van a adelantar algún tipo de investigación. ¿David? Te estoy escuchando. Te escucho. Ok, es que de repente se fue. Ok. Dice que van a adelantar algún tipo de investigación. ¿Hasta dónde puede llegar una investigación? ¿Realmente puede llegar hacia algo en relación con lo ocurrido con este pequeño que perdió la vida? Bueno, Sergio, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y saludo a todos los que están conectados. Voy a ir por parte, ¿no? En primer lugar, con respecto a Trinidad y Tobago, desafortunadamente hemos visto de este gobierno, que es distinto a lo que hacen otros gobiernos en la región, prácticas sistemáticas y reiteradas en maltrato hacia los migrantes y refugiados venezolanos, que se traduce en deportaciones, que se traduce en no facilitar documentación a la mayoría de los venezolanos que están allí, es decir, están en condición irregular, que se traduce muchas veces en bloquear sus costas y esto causa que migrantes y refugiados tengan que regresar a Venezuela y en ese regreso pues muchos hayan naufragado, perdiendo la vida, desapareciendo. Y lo más terrible, el asesinato a este bebé de un año que, te digo algo, en mis tres años y medio trabajando en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, esto no tiene precedentes y Trinidad y Tobago no había llegado a algo tan dantesco. El gobierno de Trinidad llamó al régimen, más específicamente a Alcí Rodríguez, y tú lo sabes, para pedir el pésame. Y en esa conversación que hubo, y en el comunicado que sacó la Guardia Costera, en ningún momento hablan de una investigación. En ningún momento hablan de una investigación. Y eso es lo que nosotros justamente estamos trabajando desde el día de ayer, para que haya una investigación imparcial, seria, independiente, y se determine los responsables de este abominable hecho, para que haya justicia y para que esto no se repita ni en Trinidad y Tobago, ni en ningún otro país de la región. Ha habido avances importantes, y perdóname que me extienda, ayer hubo un comunicado conjunto de distintas agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Evidentemente, nuestra oficina de la Secretaría General de la OEA, pues fuimos de los primeros en pronunciarnos. Estamos haciendo las gestiones correspondientes para que esto se presente también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esto se eleve al Consejo Permanente de la OEA. Y aquí lo que no queremos es que haya impunidad. Esto es realmente dantesco, Sergio. Te digo que han sido muchas las víctimas que he tenido que luchar de migración forzosa, que ha habido que atender, que ha habido que prestar un apoyo. Y esto ha superado cualquier caso que haya atendido. O sea, no hay justificación alguna, es inaceptable que una fragata de guerra de la Guardia Costera de Trinidad haya disparado a una embarcación de pesca, lo que conocemos en Venezuela como un peñero, donde mataron a un bebé en los brazos de su mamá. Si esto hubiese ocurrido, David, en otra o con otro país, ¿sería distinto, distinta la historia? Supongamos, si esta situación se hubiese registrado, como ha ocurrido en varias ocasiones, por ejemplo, en la frontera con Colombia, ¿crees que la respuesta de hoy sería distinta por parte del régimen venezolano, por ejemplo, o del gobierno colombiano, o de la respuesta internacional? La respuesta del régimen, sin duda alguna, hubiese sido diferente. Y es que yo hacía ayer una analogía. Lo que pasó con este bebé de un año es lo mismo, que si usted intentando entrar a Colombia lo hubiese esperado una tanqueta y esa tanqueta le disparaba en una brocha. O que usted hubiese estado intentando entrar a Brasil y una tanqueta en Brasil y se estaba esperando y le disparara. Nosotros no hemos visto esos hechos. No hemos visto una tanqueta en Colombia disparándole a un venezolano llegando a ese país, o una tanqueta en Brasil disparándole a un venezolano llegando a ese país. Bueno, es... Ni siquiera a Naruba y Curacao, por ejemplo. Tampoco, tampoco. Pero esa es la analogía, para que entendamos la magnitud de lo que sucedió. Obviamente la respuesta del régimen hubiese sido otra si hubiese pasado esto en territorio de un gobierno no aliado a ellos. Aquí también lo lamentable por parte de Trinidad y Tobago es que ha predominado sus intereses políticos y su relación con la dictadura a una respuesta humanitaria. Una respuesta humanitaria. Y los venezolanos no huyen, ya lo sabemos, Sergio. El venezolano que hoy se va no planifica su salida. El venezolano que hoy se va no piensa, bueno, no, yo el primero de marzo voy al aeropuerto internacional de Maiketía y voy a comprar un pasaje para llegar a X, Y país y ahí rehacer mi vida. No. El venezolano se va como puede, cuándo puede y a dónde puede. Y cuán grave es la situación en Venezuela para que una madre haya tomado un peñero en la noche con un bebé recién nacido para poder buscarle oportunidades a ese bebé y a ella en otras partes. Eso, para mí, es la mayor evidencia de cuán mal está la situación en Venezuela, de cuán grave es la emergencia humanitaria compleja, de cuánto miedo puede generar la violación sistemática de los derechos humanos, de cuánta angustia puede generar la inseguridad, de cuán insostenible es el deterioro de los servicios básicos que hace que una madre tome un peñero en la noche con su bebé para irse a Trinidad y Tobago. Ahora, ahora, David, fíjate tú, hablando de eso, una de las cosas que más llama la atención es que definitivamente esto lo que hace es evidenciar que todavía siguen saliendo venezolanos del país a pesar de que dicen que las cosas están mejor en Venezuela y de que muchos venezolanos han regresado a Venezuela. Esto evidencia que la situación continúa peor o igual. Sergio, seis millones de personas no se van de un país que se arregló. Claro. Seis millones de personas no huyen de un país donde hay estabilidad, donde hay crecimiento económico, donde hay seguridad y donde hay libertades. Desafortunadamente, mientras se prolongue la dictadura y lo que eso conlleva, porque la prolongación de la dictadura es más violencia, más hambruna, menos oportunidades de empleo, la gente seguirá huyendo. Yo lo decía la otra vez, desde que empezó la pandemia, que ya se van a cumplir dos años el próximo mes, empezó en marzo de 2020, digamos, formalmente, se han ido un millón setecientos mil venezolanos. Y eso es una barbaridad, considerando que en buena parte de estos dos años ha habido restricciones en las fronteras por la propia pandemia. Y aún así, un millón setecientos mil venezolanos aproximadamente han huido desde marzo de 2020. Y lo que es más dramático, si Maduro sigue usurpando el poder, Sergio, la proyección que hemos hecho en nuestra oficina es que de los seis millones, que ya somos cerca del 6.1%, de los 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos que somos al día de hoy que me hace esta entrevista, puede llegar a ser siete millones de migrantes y refugiados, lo que ya nos convertiría desafortunadamente en la primera crisis migratoria del mundo, algo que nadie procticó, que nadie se imaginó y que aquí la causa no es ni una guerra convencional, ni una catástrofe natural, sino una dictadura que ha coartado nuestras libertades, que está investigada por crímenes de la humanidad y que quiero que dimensionemos bien, ha generado la emergencia humanitaria compleja, es decir, la inseguridad alimentaria más grande del hemisferio occidental y la cuarta más grande del mundo, no dicho por este servidor, dicho por Naciones Unidas, más específicamente por el Programa Mundial de la Alimentación. ¿Se puede tomar, o a quien en todo caso le correspondería tomar algún tipo de acción penal en contra del gobierno de Trinidad por esta situación, David? Bueno, eso es lo que se está trabajando, obviamente no tenemos ningún tipo de expectativa por parte de la dictadura, son aliados, el gobierno de Trinidad y la dictadura, más bien si se pensara que allí va a salir algo, pues no va a salir nada, lo que va a haber es impunidad, lo que van a hacer es ocultarse allí lo que sucedió y lo que se está trabajando y estamos en eso y es ante instancias internacionales, por eso te decía al principio de la entrevista, muy importante el pronunciamiento el día de ayer de las distintas agencias de Naciones Unidas, yo he elevado esto a la Secretaría General de la OEA, el pronunciamiento de la oficina que coordino, es altamente probable también que esto se vaya a discutir en algún momento en el Consejo permanente, así como también queremos elevar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y créanme que este servidor va a trabajar lo que tenga que trabajar y lo que esté a mi alcance para que aquí haya justicia y para que un hecho tan terrible como este no se repita en Trinidad ni en ninguna otra parte y yo le quiero pedir a los venezolanos dos cosas, Sergio, si tomo el atrevimiento de hacerlo. Por favor. En primer lugar, lo he venido diciendo y lo dije, por cierto, creo que en una de las entrevistas que me hiciste que allí una persona que se conectó me mandó un libro y todo. Los venezolanos les digo echemos nuestro cuento así coloquialmente, contemos nuestra historia, relatemos nuestros testimonios. Si nosotros no echamos nuestro cuento nadie lo va a hacer por nosotros, nadie se va a sensibilizar y no habrá el apoyo que nosotros merecemos. Cuando digo echar nuestro cuento no nos avergoncemos, no nos dé miedo, no nos inhibamos a decir por qué nos fuimos de Venezuela, cuándo nos fuimos de Venezuela, cómo nos fuimos de Venezuela. Yo he, Sergio, esta oficina ha registrado cerca de 700 testimonios y todo el mundo se acuerda, por ejemplo, la fecha que se fue del país y cómo se fue y cuándo se fue y además muchos incluso separados de sus familias. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no hacemos ese ejercicio, por muy duro que sea, esta historia no la va a saber el mundo y el mundo tiene que saberlo. Y les pongo un ejemplo, el holocausto judío se supo porque los judíos se encargaron de relatar esta dramática historia. Si los judíos no lo hubiesen hecho, el mundo no hubiese sabido que 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración. Hoy los venezolanos, sin miedo, sin vergüenza, nosotros queremos contar cómo fue ese trayecto en un autobús, cómo fue ese trayecto caminando por el páramo de Berlín, cómo fue ese trayecto en un peñero llegando a Curacao o llegando a Trinidad, cómo fue dormir en un albergue, en un campamento refugiado, qué te hicieron en Venezuela, sobre todo, qué te hicieron en Venezuela para abandonar tu país, te llevó las FAES, te llegaron los colectivos, fuiste reprimido en una manifestación, dejaste de comer por día, dejaste de tener luz y cuando hablo de esto no pensemos en la comunidad internacional, en el ciudadano a pie, en el ecuatoriano, en el peruano, en el colombiano, en el panameño, que te tropieces por las calles, cuéntale tu historia porque necesitamos hoy más que nunca la solidaridad del mundo y necesitamos más presión hacia quienes hoy usurpan el poder para restablecer la democracia y la libertad. Y lo otro, y sé que me he extendido, necesitamos unirnos con esta causa. Si esta causa, si el asesinato de un bebé de un año que no tiene la culpa de nada, no puede haber nada más inocente que un bebé, no nos une, nada nos va a unir. Y cuando me refiero a unir, no me refiero a unir a la clase política, de eso no me refiero, unirnos como sociedad, unirnos como sociedad. El foco de toda la sociedad venezolana dentro y fuera del país es exigirle al gobierno de Trinidad y Tobago a que deje el maltrato hacia los venezolanos, pedirle apoyo a la comunidad internacional para que haya justicia ante este hecho y seguir evidenciando los hechos criminales que suceden en Venezuela para que 6 millones de personas hayan abandonado su país. Sí, y lo más triste es que esa solidaridad lamentablemente no se está viendo en todos los países. David, porque esto que estamos, que se está viviendo hoy en, lo vemos en Trinidad con el suceso terrible ocurrido el fin de semana, lo estamos viendo también con los migrantes que están llegando por ejemplo a Guatemala, están siendo devueltos de Guatemala impresos en Guatemala, yo sé y ojo, yo no quiero con esto tampoco aupar a las personas a hacer, tomar este tipo de acciones, pero muchos lo hacen de forma ilegal y cada país está en su derecho de tomar la decisión que quiera, pero pareciera, insisto, David, que no hay solidaridad, pareciera que no les importara lo que ha tenido que vivir ese ciudadano para llegar hasta donde ha llegado, a ver, llegar a Guatemala caminando tuvo que pasar por la trocha de Colombia, por la selva de Darién, por prácticamente toda el centroamérica hasta llegar a Guatemala, incluso hay muchos en Tapachula también detenidos en graves condiciones, ¿qué pasa en el mundo con los venezolanos? ¿por qué falta? porque hay esa falta de solidaridad. Otra vez, por cierto, entrevistaba a una víctima de migración forzosa que salió del norte de Chile y llegó a los Estados Unidos, seis meses de trayecto y lo más complicado me contó obviamente fue la selva del Darién donde esta persona fue lamentablemente violada y así como también fue testigo de otras violaciones. A ver, Sergio, no hay que generalizar, yo creo que la región esta crisis sobrepasó a la región y bien sabemos que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son países en vías de desarrollo, son países que además producto de la pandemia la brecha de desigualdad ha aumentado y tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de servicios, de presupuesto, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, quiero poner algunos ejemplos, Colombia con el Estatuto Temporal de Protección, Perú incluso ha habido sus altos y sus bajos pero otorgando el Permiso Temporal de Permanencia de Chile que bueno, lamentablemente recientemente hemos visto deportaciones pero tuvo una política de integración con la Vice-Responsoría Democrática, Brasil otorgando el Estatuto refugiados refugiados de Cartagena Estados Unidos con el TPS pero falta más y el gran reto para el 2022 Sergio es que de los 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos aproximadamente 2.700.000 tienen su documentación es decir están regulares se pueden integrar formalmente a los mercados laborales pero 3.3 millones aproximadamente hoy siguen sin su documentación como decimos en criollo no tienen sus papeles es decir están irregulares esto hace que no te puedas integrar formalmente a los mercados laborales entonces estás en condición de desempleo estás en economía informal estás en condición de calle y hay más barreras a pesar de que es un derecho humano pero hay más barreras para acceder a la educación y la salud y ni hablar de cualquier trámite cotidiano abrir una cuenta bancaria aplicar por la licencia de conducir etc. El gran reto que tiene la región para este año 2022 es agilizar los procesos de regularización en cada país para que los venezolanos se puedan integrar formalmente a estas sociedades y esto no solamente lo digo desde el punto de vista de proteger a los venezolanos sino también de esos propios países porque la abrumadora mayoría la abrumadora mayoría de esos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos quiere una oportunidad para trabajar para estudiar y para estudiar y eso aporta eso aporta significativamente a las economías de los distintos países de la región por cierto economías que en su mayoría necesitan hoy recuperarse por el efecto de la pandemia entonces y bueno y las restricciones migratorias no eso es otra cosa que quiero agregar las restricciones migratorias de exigirle visa a los venezolanos no van a frenar el deslado humano por una sencilla razón porque la gente se ve forzada a huir de Venezuela la gente se ve forzada a escapar de la dictadura y se llega a donde se puede pidan visa o no pidan visa te agradezco David el contacto y esperamos que la oficina que llevas adelante en la Secretaría General de la OEA bueno pueda seguir su trabajo para que bueno como tú bien decías esto no vuelva a ocurrir o hechos como este no vuelvan a ocurrir un fuerte abrazo gracias por permitirme este contacto en el día gracias a ti Sergio saludos a los que se conectaron y como le he venido diciendo quiero expresar nuevamente mis condolencias a toda la familia de este bebé y sus allegados por este hecho